¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar de las cartas de Pablo y las cartas de Fernando. Esto está dicho así porque YouTube es muy sensible a determinado tipo de cosas y por lo tanto hay que decirlo de esta manera. Yo fui uno de los españoles que hizo el servicio militar obligatorio, que además me sirvió de mucho y que pienso que José María Aznar cometió un error gravísimo al suprimirlo. Es verdad que el servicio militar obligatorio tenía la dificultad de que durante año y medio, dos años, a muchos jóvenes se les cercenaba la vía de empezar a poder trabajar o terminar sus estudios. Pero aquello podía haber sido reformado de modo que fuera más corto, pero no quitarlo. Bueno, esta introducción sirve para decirles que, como yo fui uno de los que hizo el servicio militar obligatorio, sé lo que son algunas armas. Estas imágenes que están viendo ahora soy yo con 18 años y lo que tengo en la mano, una al lado del sargento o instructor y la otra solo, es un CETME. Es un fusil de asalto con el que, evidentemente, hice muchas prácticas de tiro. Las balas de un CETME, claro, lo conozco, me enseñaron a montar y desmontar un CETME, a cargarlo, a disparar, en fin, a ese tipo de cosas, que es lo que se hace cuando se hace el servicio militar. Las balas de un CETME son de este tamaño, y a uno se le hace prácticamente imposible creer que un sobre con cuatro balas de este tamaño pasen por los escáneres de correo sin que nadie se entere. Ya saben ustedes que tanto Fernando como Pablo Iglesias, Fernando Marlasca como Pablo Iglesias, más Pablo Iglesias, ha utilizado como victimismo, porque es lo que hace... Vamos a ver, este asunto de las cartas huele... yo no voy a decir que sea un montaje, porque todavía no está demostrado y espero que la policía efectivamente llegue hasta el final del asunto. Pero si no es un montaje, huele a podido que no hay por dónde cogerlo. Huele a podido que no hay por dónde cogerlo. Durante toda esta trayectoria de los últimos cuarenta y pico años de democracia ha habido más amenazas. Fundamentalmente la de ETA a los empresarios y políticos vascos, que por cierto no detectaban ninguna tampoco. Pero esta foto que les estaba mostrando ahora es la de Rita Barberá, porque Rita Barberá también fue en su día amenazada, como están viendo en la foto, y con balas dentro. Pero es que hoy en día, Correo tiene un servicio de escáner que sería imposible que pasara un sobre con cuatro balas por los escáneres de Correo. Pero es que hay que decir algo más. Ahora resulta que, como todo el mundo está dudando de que eso fuera así, Correo, en donde hay colocado un amigo de Pedro Sánchez, por eso el voto por Correo habrá que vigilarlo de cerca para que no haya un pucherazo. Correo, donde al frente del mismo hay un amigo de Pedro Sánchez, está pidiéndole a la empresa que se supone que tenía que haber detectado el sobre con las balas, que expedienten a la empresa y que echen a la persona que en aquel momento estaba dentro de los escáneres. Vamos a dejarnos de tonterías, amigos. Los sobres cuando pasan por los escáneres, no hay que estar mirando a ver qué es lo que pasa por allí. No, 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 no. Hay que mirarlo, sí. Pero evidentemente no solo hay que mirarlo. Detectan los metales también. Detectan los metales e inmediatamente suenan las alarmas para que eso no se produzca. De ninguna manera, de ninguna manera ese sobre con cuatro balas pudo llegar a manos de Pablo Iglesias de la forma que están diciendo. De modo que es verdad que puede haber un loco que haya decidido hacer una cosa como esta, porque locos hay en todos lados. Ya han visto la foto de Rita Barberá, alcaldesa del PP de Valencia en su momento, ya fallecida. Es verdad que puede haber algún loco que decida mandar este tipo de misivas amenazantes. Pero suena un poco raro. Suena un poco raro porque Correos lo hubiese detectado seguro. Y desde luego, si lo detectan, ese sobre no llega a Pablo Iglesias. Va a la policía directamente. Esa carta no llega al Ministerio del Interior, ni loco. Llega, pero no por la vía de una carta normal. Por lo tanto, aquí habría que preguntarse. ¿Es verdad que había una persona mirando la escane? Es que suena a cachondeo, la verdad. Mirando la escane y se le pasó. Esta imagen que le estamos mostrando ahora es la imagen del vídeo donde se supone que pasó la carta. ¿Ustedes creen que pasa por ahí? ¿Es verdad que se le pasó a esa persona? ¿Esa persona ha podido ser, digamos que, inquietada para decir, haz la vista gorda? ¿Esa persona fue al baño en el momento que pasaba el sobre con las balas? ¿Esa persona, por qué no decirlo, pertenece a algún servicio de las cloacas del Estado? ¿Esta persona pertenece a algún partido político? ¿Por qué no sonaron las alarmas de metales cuando pasan esos sobres por ahí? Porque, claro, ustedes háganse la pregunta. Si hay que estar solo con la vista, observando lo que pasa por el escáner de correo, kilos y kilos de todo tipo de droga pasarían por ahí, porque no se detectarían a simple vista. Por lo tanto, dejémonos de historia, porque lo que está haciendo Pablo Iglesias y los medios comprados de la izquierda, ya saben, ya saben, pues es tratar de mostrar a Pablo Iglesias como una víctima para tratar de que su campaña se enderece un poco culpando a la derecha. Bien, suena a yabusa, sí. ¿Suena a montaje? Sí. ¿Suena a negligencia? Sí. ¿Suena a victimismo? Sí. Que la policía actúe y que nos diga rápidamente cómo es posible que un sobre de estas características llegue a los destinatarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!